hola hola amigos y amigas qué tal esa operativa con la estrategia que enseñan el vídeo pasado bueno en este vídeo lo que vamos a mirar para que dejamos los setos sin esos set que te han llegado en ese archivo que ha descargado de la estrategia que hablamos en el vídeo pasado de stromson entonces eso lo vamos a hablar en este vídeo enseñarte para poderte hablar de cómo operar con estos presets vale esto ya es para operar con el robot pod banker espero que me acompañes hasta el final de este vídeo bueno entonces los sets son estos antes de empezar te quiero invitar a mi canal de youtube si es primera vez que está mirando este vídeo te invito a que te suscribas y que me regales un poderoso like vale los archivos que te llegan en el ram recuerda que este archivo tiene una clave por lo tanto el intercambio o la idea que hablamos en este vídeo que te compartí en el pasado es que me regales un comentario lo puedes hacer en este vídeo también y tomas la captura me la envías al privado de mi telegram y con gusto yo te comparto esa clave vale lo que vamos a hacer es usar estos sets que están ahí que de hecho te quiero hablar y que estén muy al tanto de que hay muchas personas que son de mala fe y entran al grupo que tengo en telegram toman mucha información a veces herramientas y van y las venden en este caso estos son unos sets que lo tomaron y lo están vendiendo en otros lados en el grupo la puedes encontrar gratis así que te invito a que formamos una gran familia en mi grupo de telegram nos apoyamos entre todos para que compartamos información y también herramientas entre todos y que nos sirva para mejorar nuestro trading estos son no sé que te llegan en ese archivo ram entonces lo que vas a hacer es hacer vamos a hacer vamos a ir acá para entrar a operar con el robot lo que tienes que hacer es darle clic derecho vamos acá en abrir ubicación del archivo recuerda que estos archivos si tienes activado el antivirus o el windows security no te va a funcionar se te va a borrar el tl y también el launcher entonces recuerda desactivar el este el antivirus si vas a operar con los archivos del post banker vale listo ya abrimos acá le vamos aquí en launcher bien ya lo tenemos acá abierto recuerda mira aquí he subido una información en este vídeo que si es por primera vez que esté mirando este vídeo aquí a saber cómo descargar el robot post banker y ponerlo a funcionar de acuerdo ok entonces aquí lo que vamos a hacer es abrir otra ventana del indicador perdón del índice que vayamos a operar entonces en este caso lo vamos a hacer en el crash 500 que es una prueba que ya tengo que voy a darle clic derecho vamos a la cara en plantillas gráfica limpia listo lo vamos a parar en m1 voy a darle acá para adelantar listo estamos acá voy a llevar esta esta ventanita hasta acá donde está creas 500 lo dejo aquí seguido bueno aquí está la estrategia recuerde que si no le sale los marcados lo que son los otros lo le vas a dar acá en actualizar entonces qué vamos a hacer lo que llegue a una zona de orden blog marcada como hablamos en el vídeo pasado cuando te entre en esa zona es donde nosotros vamos a activar lo que es el robot pero mira quiero enseñarte algo por ejemplo en este caso mira este orden blog ya fue recapitalizado acá sino que sigue marcado porque el precio no acaso a romper acá entonces no pretendas buscar una entrada en uno o ve que ya ha sido recapitalizado busca algo que sea así que ya que no esté recapitalizado para buscar la zona para buscar entradas en el mercado de acuerdo en un ejemplo que el precio nos esté entrando a cierta zona de lo que hacemos es pasar el volván que acá lo activamos le voy a dar cargar archivo le voy a dar acá en el 500 de abrir y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente lo tú puedes venirte acá a buscar el de ley y lo que haces es darle doble clic aquí y lo dejas en 1 o lo dejas en 0 en 0 significa que en el momento que tú actives el robot acá de una vez realiza entrada y según esta configuración que está en este precio o en este se va a empezar a realizar entradas a partir de ahí en adelante si se cierran él espera una vela y vuelve y realiza entradas entonces cuando haya realizado ese cierre de esa entrada tienes que desactivarlo para que no haga más entradas en esa zona de acuerdo si yo lo voy a dejar en 0 y te vas a dar cuenta que se va a activar de una vez una entrada pero aquí quiero es pasarlos y enseñarles un vídeo eso esto de vídeo lo hice anoche porque mire que se estaba dando según la estrategia estaba realizando para activar el robot entonces lo que hice fue grabarlo para enseñarles a que miraran cómo era el procedimiento vale entonces lo que voy a hacer es activarlo aquí le voy a dar a aceptar aquí ya se activa pero no se refleja en esta parte porque está desactivado entonces aquí le digo activar el altraín algorítico recuerda esto es solamente prueba para que te des cuenta que ahorita apenas termine esta vela se va a realizar una entrada porque está hecho para que haga la entrada en el instante de acuerdo entonces lo debes activar es cuando esté en zona recuerden zona como el vídeo que grabé anoche lo hice en el crash 500 por eso estoy haciendo un ejemplo en este crash 500 vale pero vamos a ver acá el boom a ver si de pronto hay alguno que esté vea este en esta zona estaba para activarlo el v 300 no vamos a mirar este bueno este no tiene cerca el orden lo marcado vamos a darle clic derecho aquí lo actualizamos no está voy a enseñarte mientras mira si ves terminó la esa y se realiza la entrada en el momento que termina la vela tren de una vez hace la entrada entonces en este caso yo lo voy a cerrar porque solamente para la prueba vale ahora voy a pasar al vídeo que grabé eso ahí ya se está reproduciendo el vídeo ya active lo que fue el robot mira y realizó fue la primera entrada en esa buena entrada que se hizo de una vez activó el pop bunker con el set de crash 500 bueno ahí lo que estaba tratando de enseñar es que debe de tener pues obviamente el delay en cero para que realice la entrada terminando la primera vela tren ahí es donde realiza si quieres que el precio se demore un poquito y busca una entrada más arriba entonces le coloca un delay y él ya va a realizar entradas y sólo voy a dar a aceptar esta es la zona que está marcado lo que es con la estrategia de stronzon vamos a verla acá mira ahí y esa es la zona que está marcada si ves entonces esa es la zona donde nosotros vamos a activar el robot porque ahí nos está marcando un orden block entonces por eso lo active y ya realizó la primera entrada que vemos ahí con el robot recuerde que tiene que estar en temporalidades de m1 vale y el crash de la estrategia debe estar en temporalidad de m5 para que se realice la entrada entonces cuando llega en esa zona es donde nosotros realizamos la activación del bote el bote va a empezar a hacer entrar y mientras dejamos correr lo que es el robot ahí que haga sus operaciones en esa zona que está en esa parte pues tengo una gran noticia o mejor dos gran noticias para comentarles y sé que les va a gustar mucho porque resulta que estamos con unos colegas del grupo para crear lo que es un copy trade bueno vamos en si van a ser dos copy trade un copy trade para cripto monedas que de hecho esto lo vamos a iniciar ya en la siguiente semana así que estén al tanto porque el próximo vídeo vamos a hablar de este copy trade y en la segunda es un copy trade que lo vamos a realizar para este mercado de los índices sintéticos dice que va a gustar muchísimo porque pues hay muchas personas que están esperando este copy trade por lo tanto pues vamos a empezar a dar información y pues de esto quería comentarles para que estén al tanto de que vamos a dar inicio o bueno estamos ya trabajando para crear este copy trade en sintéticos y sé que es de gran ayuda para muchas personas entonces en el momento que estamos manejando lo que es operativas y bueno el software que se va a manejar el servidor virtual todos esos puntos están manejando para que pues podamos llegar a abrir lo que es este copy trade para índices sintéticos vale esa es la gran noticia que tenías para comentarles y en unos próximos vídeos estaré hablando sobre este sobre este copy trade voy a acelerar lo que es este vídeo para que no se nos haga tan largo y con eso pues el punto es enseñar que es activarlo lo que es en la zona y pues mirar a ver en qué momento pues cerra las entradas mira ahí ya reaccionó una spike entonces solamente es activar lo que él empiece a operar en esa zona y ya cuando mira uno una cierta movimiento que ya ha generado buena ganancia pues bueno hay que asegurar esa ganancia él si miran ahí en esa parte cita él se activa y de una vez coloca lo que es el esto los cuando ha corrido cierto campo o entonces ya se activa el trading stop y con eso ya hay un asegura una parte de ganancia entonces voy lo que es a acelerarlo y y Gracias por ver el video. Bueno, aquí ya realizó otra reacción al precio y entonces en este punto, bueno, quería enseñar esto, ya hicimos dos entradas por zona, creo que ahí con esa ganancia lo que podemos es, pues si alcanzas a ver el stock loss, está en esta parte, míralo ahí y con eso ya está asegurando una ganancia. Si no queremos ver ese stock loss ahí, pues lo que hacemos es correrlo más acá, listo, pero ya con esto pues podemos cerrar estas entradas para enseñar que fue positiva esta entrada y en la zona, según la estrategia Strunzon y activando el robot de Postbanker. Entonces aquí voy a cerrar esas entradas, listo, ahí se cierran. Espero pues que haya quedado claro cómo es la forma de operar con este robot de Postbanker y la estrategia. Si configura las dos cosas, créeme que te va a dar muy buen resultado, ¿vale? Mira, este es el punto que yo te decía, mientras hacía eso, se me pasó haber desactivado y él vuelve a hacer entradas, entonces recuerda siempre desactivarlo, ¿vale? Lo desactivas, clic derecho, le das eliminar acá o le das acá donde dice traigo un trading algorítico, lo deselecciones y él ya queda apagado, ¿vale? Esto es una cuenta de demo, pues no importa, menos mal que estamos en la demo, ¿vale? Listo, cerramos eso, de eso se trata la estrategia, ¿de acuerdo? Así espero que te haya servido, recuerda regalame un like y dejarme un comentario, eso me sirve mucho, ¿vale? Y si no has creado cuenta en Derit, pues mire, acá te dejo el enlace en la descripción del video para que creas tu cuenta en Derit y con eso créeme que me estás apoyando muchísimo para seguir subiendo más contenido que te pueda servir para ti mejorar, pues para que mejores tu trading, recuerda que en Derit se opera criptomonedas también, ¿vale? No solo índices sintéticos, entonces quería enseñarte con eso para que tú creas tu cuenta aquí andole en esta parte, creas tu cuenta demo y con eso pues vas a empezar a operar y a conocer lo que es esta plataforma de Broker Derit, ¿vale? Con esto paso a enseñarte mi grupo de Telegram, se llama New Business, en la descripción del video también te igual te dejaré el enlace para que ingreses acá al grupo y fortalezcamos una gran comunidad acá donde nos podamos apoyar y ayudarnos todos entre sí, ¿vale? Y podamos salir adelante en esta linda profesión del trading, ¿vale? Cuando tú ingreses a este grupo aquí a New Business te va a llegar este mensaje de bienvenida, la primera regla es debes de tener tu nombre escrito, recuerda, si no tienes tu nombre o tienes un maticón o un punto, debes de modificar irte a tu perfil en configuraciones de Telegram y modificas colocando tu nombre, ¿de acuerdo? Esa es la primera regla, lees las demás reglas para que no las vayas a infringir y te expulsen del grupo, ¿vale? Bien, este es el grupo y esto pues es todo lo que quería comentarte en este video, recuerda que de estas grandes noticias que te hablé hace un momento del copy trade para índices sintéticos que los estamos apenas formando, muy pronto estarán activos para que ingresen y el copy trade para criptomonedas también va a estar activo que el próximo video ya vamos a hablar sobre este copy trade que de hecho he estado compartiendo aquí en el grupo de criptomonedas y vamos al momento súper excelente, esta es una publicación de lo que he estado con lo que se inició el capital en este copy trade de criptomonedas, recuerda que toda inversión en bolsa conlleva un riesgo, así que el hecho que tengamos un copy trade que sea rentable y bueno no significa que más adelante lleguemos a tener de pronto una pérdida que podamos perder nuestro capital, entonces estamos invirtiendo en algo que es riesgoso, por lo tanto debemos de arriesgar lo que podemos, o sea el capital que tenemos no es porque lo hayamos sacado prestado o por créditos o hay que hemos vendido alguna propiedad para invertirlo en copy trade o en otros tipos de inversión, esto no me estoy refiriendo solamente este copy trade sino a toda clase de inversión que tú realices en la bolsa de valores o inversión que se hable acciones, futuros, emergentes, todo lo que lleva a un riesgo y esto es como recomendación de no pedir dineros prestados para invertir vale nada eso es todo mil gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo bendiciones y hasta el próximo vídeo chao chao